Y hace calor En la cafetera Y hace calor Debajo de la higuera Y hace calor Pregúntale a quien quieras, pregúntalo Y hace calor Sin contemplaciones Y hace el amor Toma precauciones Con el calor Que se puede hacer Mejor No 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 Me hace calor, hace calor, hace calor, quítate la blusa, para que quede la información, si no la usa. Me hace mucho calor, hace calor, hace calor, me hace mucho calor, hace calor, me hace mucho calor. Me hace calor, hace calor, me hace mucho calor, hace calor, me hace mucho calor, lo que yo quiero es un rock and roll, dame una alegría. Me hace mucho calor, hace calor, hace calor, hace calor, quítate la blusa, para que quede la información, si no la usa. Salgo! Salgo! Salgo!